No se la sabe Para todos los hombres sin pieles Bucaracho Lo bueno es que no me cuento Tú no tienes nada y yo tengo esa sentencia de leyes No es tu juego y te darás cuenta de que nada tienes Ya lo veas corazón como pierdes Bucaracho Ya lo veas corazón que el corazón no puede Tienes la revancha para que te quede mejor convencido Que con mi cariño toca de tener una salida Quisiste jugar para ver quién te viva Y si eres te pierdo ya la que va a dar ¿Qué pasó? ¿Cuánto tequila donde? ¿Quién les hace falta? Ya no Ya no No, pues ya no 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 Prometo seriamente no volver a molestarte Y sé feliz con quien tú quieras mientras tanto Yo voy tratando poco a poco de olvidarte Fueron tan hermosas todas esas noches, todos esos días Y sinceramente fue lo más hermoso de toda mi vida ¡Qué lástima que no es como un cabal!